Muy importante, muy importante porque bueno, las expresiones de cada uno de los compañeros mostró que hay coincidencias plenas en muchos temas y seguramente se va a ir profundizando y va a haber más ampliación de coincidencias y bueno, ¿qué es lo que las centrales en este momento están logrando las coincidencias para llegar, no es cierto, a, como lo dijo Pablo, a la unidad nación, a realizar en algún momento la unidad nación, me parece que fue muy importante. Los muchachos del CTA fueron muy claros, creo que los muchachos de la CQT también y esto muestra, no es cierto, de que hay temas en comunes que los sufrimos todos los trabajadores y bueno, y esta es la forma de decir, bueno, pongámonos de acuerdo para empezar a reclamar con mucha firmeza estas respuestas que hasta hoy no hemos tenido el gobierno. Y conduce la organización que es Pablo, el sindicato convenero va a acompañar la movilización del 11 de octubre con los compañeros y bueno, y vamos a seguir discutiendo los distintos temas. Hasta la década.